Negros que soñan carajo, ya lo tienen comprobado Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal Son de los mejores hombres que tienen que volver de mal ¡Ofre! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey!